Bienvenidos a un vídeo más con Polo Ambrosio aquí estamos con el famoso gusano ¿Cómo estamos gusano? Bien Polo, en esta tarde aquí andamos como siempre dándole aquí lo que viene siendo sobre la ruta ahorita vamos sobre la ruta que va de Asequia hacia el Progreso, de igual manera también hacia Utiapa, ¿verdad? Ajá y aquí vamos sacándole un vídeo más de Ciudad Utiapa yo solo por Utiapa lo conozco pero así como va Utiapa no creo que se lleve demasiado porque es la ciudad así dicen ya está bastante poblado ahorita pues vamos a sacarle este vídeo para aquellos que no han visto esta ruta yo no me recuerdo si ya saqué videos de este lugar pero de igual manera aquí les traemos la segunda parte si, la segunda parte porque en la primera parte solo andaba vos y ahorita ya ando si ahí pues está la la compañía de la gallo donde hacen la fábrica de cerveza ah, este es el depósito de la gallo más que todo, central de alimentos borracha también está aquí donde distribuyen el mosh y ahí está también y ahí estamos llegando lo que es al aldea del porvenir vamos a echar gasolina gusano queda la shell pues como dice que con agua no cobrimos carros toca echarle vamos a pasar a pulear un par de pesos porque para andar grabando pues se necesita ando ya ando listo el carro de pura gas si bueno pucusano ya echamos gasolina y es hora de la retirada seguimos siempre el recorrido en el medio cruce está el porvenir aquí en el medio cruce aquí solo falta que esperar a que no pase un trailer y los paje llevando no nadie aquí no es rápido pero va a tocar pasarse rápido aquí está la notificación que hemos grabado hace unos días ajá la buena la buena aventura la buena aventura y al fondo está un tremendo gato cualquier día vamos a venir a pedir permiso tal vez nos dan permiso para poder grabar las ventas de carro ajá por si alguno quiere comprar un carro acá en Guatemala y vamos a sacar un video solo de eso ajá más que todo dándole precios por si algún día está interesado en alguno de estos negocios hay Toyota Honda de toda clase de carros hay buenos carros se encuentran en esta ruta camiones ajá camiones para carga ajá exacto sí pueden encontrar desde camionetas hasta carros pick up hasta camiones ajá de todo aquí estamos bienvenidos a Progreso Jutiapa dice así que nosotros vamos a Progreso a un costado está lo que es el cementerio la última casa estamos a pocos metros ya de ingresar del cruce que va hacia el Progreso parece que esa es la la paz creo que se llama esa ruta para adentro calzada la paz y está la otra que es la más reconocida que es la calzada de Julio Guay la Julio Guay esa es la más reconocida de todo vos te vas a tirar por la Julio Guay por la paz por la Julio Guay ya les mostré hace unos días un video aquí vamos a hacer una izquierda para poder entrar lo que es hacia el pueblo de Progreso dale siempre cuando uno cruce aquí hay que tener precaución porque son dos cruces los que hay si en esta aquí donde estamos ahorita componen llantas aquí componen llantas por si alguna llanta se le rompe de su carro le ponen parche y lo dejo bien el trabajo la verdad yo un día me rompieron una y la traje ahí me la sellaron vieras que bonito me imagino que también arrancaban las llantas si también todo todo ahorita le ponen un parche negro creo te la queman creo y vieras que queda bonito si porque hay lugares donde rengaucha en las llantas eso es el trabajo que tengo ahí rengaucha así yo creo que lo entraba esta vez aquí lo entrego uno más que todo se dirige solo por la otra por la julio guay creo que aquí no no creo que no aquí como que te voy a hacer caso aunque vayamos a salir perdidos aquí no estamos cerca de la casa la lomita está el lomita steak comita está lomita steak sale al restaurante lomita steak hasta el fondo si ya es otra ruta que agarramos nosotros ahorita para entrar a este lugar si no me equivoco creo que el barrio laurel barrio laborel si no me equivoco creo que el barrio laurel yo anduve ya mucho tiempo aquí pero ya día si se me olvidaron los barrios ya aproximadamente hace dos años ya día ya recorriendo todos los barrios de aquí mira ese carro que está verde fórmula italiana wow barbaridad si salimos me imagino que venimos a salir como tres cuadras antes pero es por tu culpa creo porque me dijiste que por aquí voy a tirar por acá por donde vos querías yo quería salir donde salen las caminetas que van para rumbo a catocha acá en cerca allá aquella cuadra es de esta otra o sea que nosotros salimos dos cuadras antes no te digo por por gusanos por hacerle caso a gusanos saben que gusanos de guillas no le tienen que hacer caso lo pierde uno no es más gps bachilón si miramos donde pone el ojo ahí vamos derechito aquí estamos llegando lo que es al centro de progreso vamos entrando al centro centro y mercado ya toda esta área aquí se reconoce como el área del mercado ya toda esta área aquí se va reconociendo como área del mercado aquí está también la ferretería el tigre donde pueden encontrar todas herramientas también la farmacia marroquín es el esquina esta es normalmente que acostumbra uno a doblar para para el centro para el centro comercial pero nosotros le vamos a hacer un regalito a los suscriptores para aquellos que no han visto lo que es el parque aunque yo ya lo grabé varias veces hasta enfadado los puedo tener pero ahorita vamos a llevarlos al parque central como se encuentra ahorita eso es lo que está aquí uno tiene que tener cuidado siempre cuando va a cruzar una esquina aquí te dan duro ni permiso te dicen para no aquí si no porque aquí es una calle bastante transitada en las esquinas tiene que tener cuidado uno sabe ya por donde que va como se le llama allá el área hasta donde nosotros ahorita estamos dando el efecto hasta allá polo ya sabes como se le llama no ahorita nosotros aquí llevamos ya casi llegando al área de las cinco calles aquí vive don vivía don joaquín ruano en esa esquina parece que es quien es este era un tío nosotros un dentista pues si es dentista que es el sacado los dientos porque ya creo que falleció yo como ya tengo días de no venir aquí a visitarlo entonces ya no no sé si todavía vive todavía vive yo falleció yo creo que la clínica creo que todavía está si don joaquín ruano es muy reconocido como dicen como dice la gente va famoso por el trabajo que él desempeñaba si era muy conocido si era recorrer todo lo que es progreso alzano pero es difícil porque tiene muchos sectores tanto como los barrios y las calles también verdad por lo que son bastante de igual manera nosotros también quisiera recorrer a pie también todo pero como nos cuesta también en vehículo y no digamos cómo nos va a pasar también a pie verdad exacto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!